Gracias Señor por ser tan bueno conmigo La vida tuve en un hilo y hoy me has dejado empezar a vivir Hoy comprendí que aunque el camino es de espinas Debo seguir por la vida con más coraje que ayer Y decir gracias Señor Gracias Señor porque has probado mi fe Y me has llenado de amor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Vuelvo a sentir correr la sangre en mis penas Ya no me importan las penas Me has enseñado a gozar Y a sufrir disfrutaré De la mañana la brisa Regalaré una sonrisa Por cada estrella que eres Y diré Y diré Gracias Señor Gracias Señor Que aún disfruto del sol Sus rayos y su calor Gracias Señor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Te puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor